Estado aquí en este espacio informativo, este lunes unos 7 mil estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo, así como cientos de docentes, así como trabajadores administrativos, regresaron a las clases presenciales. Carlos Rodríguez nos preparó esta crónica. Con largas filas de cientos de estudiantes formados en el frontispicio para acceder al plantel, este lunes inició el semestre de enero-julio del 2022 en el Instituto Tecnológico de Saltillo, de manera presencial para alrededor de 7 mil 500 alumnos y 1 mil 500 trabajadores. Pues era muy oportuno porque ya teníamos que regresar, no aprendíamos bien en línea. No, no es lo mismo clases virtuales, ¿por qué hoy? Hay muchos maestros que no nos daban clases. Sí, a mí se me gusta, o sea, me agrada más la idea de que sea presencial. Yo creo que en parte es lo mismo, porque por ejemplo aquí en el T cuentan con educación a distancia, entonces pues prácticamente hay gente que estudia desde su casa siempre. Con cubrebocas y en teoría procurando la sana distancia, aunque en la práctica no tanto, los alumnos tomaron su temperatura y se aplicaron gel antibacterial a la entrada, muchos aún temerosos, debido a la alta cantidad de contagios activos de COVID-19 en la ciudad, que alcanzó a esta institución con más de 75 trabajadores contagiados, cuando solamente había labores administrativas. Es un riesgo que corremos nosotros como estudiantes, pero pues que todos los que están aquí están dispuestos a correr, vaya por la educación que están ofreciendo aquí. ¿Te sientes seguro? Pues no, pero se toman medidas de precaución, igual. Nunca uno está 100% seguro, pero igual se evita, intenta evitarlo. La incertidumbre de si habría o no clases presenciales terminó, aunque en algunos grupos se hará de manera escalonada, dividiéndose en dos, para que unos asistan unos días y otros en los días restantes, aunque no hay un protocolo bien definido por parte de la dirección. Los profesores no nos decían si realmente iba a haber un regreso a clases y nada más. Había incertidumbre en que sí, que no. Sí, exactamente. Tenemos que venir unos días, unos días con unos profes y otros días con otros profes. No son todos los días. Entonces, a veces son clases virtuales. Sí. Con imágenes de Miguel Osorio y edición de David Rivas para Telezócalo, Carlos Rodríguez.